Te invito a ver ahora siete goles en un compacto, tres penales también sancionados por el árbitro Diego Ribeiro. Nos vamos al estadio Eduardo Martínez Monegal de la ciudad de Canelones para ver la victoria de Rentistas frente a Oriental por cinco tantos contra dos. Minuto 39 y llegaba recién el primer gol por intermedio de Paolo Dantas. El desborde va a ser del número 13 de Nuriel Lewin, que debutó el pasado fin de semana en primera división. No la puede sacar Alonso y el gol de Dantas. Se queda Alonso, lo aprovecha Dantas para poner el 1 a 0. En el segundo tiempo iban a venir seis goles. Aquí la primera polémica. ¿Hay penal de Coito sobre Gastón Palacios? Entra Palacios al área, va Coito a la marca. Para mí es clara la infracción, lo derriba el jugador de Rentistas. Diego Ribeiro cobra la pena máxima y mire quién lo va a rematar. Davis Barone, el capitán, el referente que tiene el plantel del bicho colorado, que había marcado goles en primera división, pero no en la segunda división profesional. Si bien llama la atención el resultado final, hasta los 65 minutos el partido estaba 1 a 0 cuando marcó Barone justamente el segundo. Otro penal más. Va Nacho Fernández a trabar al jugador de Rentistas. Aquí está a Federico Láenz, que va en busca de la pelota y otro penal. ¿Bien cobrado? Para mí no. Para mí se deja caer Láenz cuando va Fernández abajo. Esta vez no estuvo bien el árbitro. El gol va a ser del otro zaguero, de Ronald Ragujo. Se da con mucha potencia para el 0-3. Oriental está último, tiene tan solo un punto el conjunto dirigido por Alejandro Villagra. Acortada diferencia es el equipo celeste. El pase de Chabasco para el tanque San Martín. Un poco de expectativa en el partido. Recordemos que Oriental no había estado en el campeonato uruguayo especial. El anterior, donde se le dio la posibilidad a los equipos de jugar o no, prefirió no jugar Oriental y está volviendo a la actividad en este torneo. Dorrego marcó dos, este fue el primero, el pase de Aschieri. Se la seda Dorrego, califica como golazo de estos fregos y mire. Avanza y le pega de derecha. Sí, cómo no, muy buen remate. De uno de los tres Dorrego que tiene la divisional puede ser de los mejores de la fecha. Otro penal más, este me deja dudas también. El árbitro cobra, falta de Araujo sobre Duarte. Rentista fue uno de los equipos que ganó por primera vez en este torneo. Llegaban nueve equipos sin conocer la victoria a esta fecha. Rentista fue uno de los que ayer festejó por primera vez lograr tres puntos. Lo cambia por gol, Gastón Fonseca. Se estiraba a Rafa García, el ex arrequero. Derrample a Juniors, pero no podía quedarse con el remate. Se tiró bien, eligió bien el palo de Rafa García, pero fue buena la definición de Fonseca. Esta semana se va a conocer la gravedad de la lesión de Juan Carlos Amado, del volante, de Rentistas. A los 45 Dorrego marcaba la lotería para Rentistas. No llegaba el arquero Nacho Fernández. Ganó el bicho colorado.